Con un 59.5% de los votos a favor, pobladores de Morelos, Puebla y Tlaxcala le dieron el sí al funcionamiento del proyecto de la termoeléctrica en Huesca. Así lo informó Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina este 25 de febrero. Al menos 53 mil personas participaron en la consulta para decidir el futuro de la termoeléctrica. El proceso se llevó a cabo entre protestas por parte de las diferentes comunidades contra el proyecto. En diversos municipios de Morelos, por donde cruza la mega obra, las acciones de boicot y rechazo llevaron a cerrar 18 casillas en total. Los habitantes de Amilcingo, Morelos, municipio donde apenas el miércoles pasado asesinaron al activista Samir Flores, denunciaron que el gobierno no instaló casillas en su totalidad, mientras que otras tantas casillas fueron quemadas por grupos opositores. Por otro lado, en el estado de Puebla, habitantes impidieron la instalación de las urnas en comunidades de Santa María, Zacatepec y Cuanalá. En una protesta pacífica, pobladores se manifestaron en contra de la termoeléctrica y el gasoducto. El rechazo a la planta de energía se debe a las diferentes quejas que han presentado tanto en las comunidades como organizaciones y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, que han señalado que este proyecto afectará el agua que se usa para los cultivos, ya que las aguas con metales pesados desechados por la planta contaminarán el río de Cuautla. Asimismo, el aire se contaminará con la emisión de gases de óxido de nitrógeno, que causa lluvia ácida y afecta a la tierra. Esto podría provocar enfermedades respiratorias. Aunado a los riesgos que implica que la termoeléctrica requiere la operación de un gasoducto de 160 kilómetros, que está ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl, y que atraviesa los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos, lo que conllevaría un riesgo de explosión, primero por erupción y segundo por el robo de gas en Puebla. Así lo advirtió el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Naturales de la UAP el pasado 12 de febrero. Además, el Frente de Pueblos de las tres entidades, a través de un comunicado, señaló este lunes que el gobierno tenía el interés en que se diera el sí, dado que no permitió que un órgano autónomo se encargara de realizar, vigilar y emitir los resultados de la consulta. Y enfatizaron que Andrés Manuel López Obrador no mostró voluntad para platicar con los pueblos indígenas afectados, luego de que hace un par de semanas lo exhortaron a realizar un diálogo para mostrar las afectaciones, y no se le permitió a estos mismos decidir sobre su territorio con base en su derecho a la libre autodeterminación y la consulta indígena. Jorge Zapata, nieto del líder revolucionario Emiliano Zapata, advirtió que buscarán abogados para impugnar este ejercicio democrático, pues no deberían validarse los resultados porque no cumple con los requisitos estipulados legalmente. Gracias. 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 Gracias.